Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la continuidad del video anterior con respecto a la distribución de geniolinos de nuestro curso de LEPIC Essentials. Bueno, continuamos. Terminamos con Fedora, ¿cierto? Hablando de Fedora, las diferentes alternativas que se tiene, cuáles son algunas distribuciones, la diferencia entre sistemas operativos, etc. Bueno, ya. Ahora, ¿qué pasa? Como todo, algunas distribuciones como Linux Mint están netamente enfocadas a escritorio. Hay otras que tienen tanto escritorio, o sea, usuario final, como a servidores. ¿Listo? ¿Qué pasa? Estas distribuciones que están enfocadas tanto a escritorio como a servidores tienen diferentes paqueterías. No hay que confundirlas, ¿vale? Lo mismo pasa para aquellas distribuciones que están enfocadas a IoT, ¿vale? Como ARM, de internet las cosas como las neveras, los micros inteligentes, etc. ¿Listo? Cámaras, smartphones, etc. ¿Listo? Normalmente, por mi parte, si tú me dices, Frank, ¿qué distribución me recomiendas para un servidor? Recomiendo principalmente dos, CentOS y Debian. Ya si por aquí oye motivo, razón, circunstancia, el developer o la plataforma que vamos a implementar requiere que sea Ubuntu o Fedora, pues ya es dependiendo de eso, ¿no? O sea, obviamente ya aplicamos esas distribuciones a esos servidores para, esos sistemas de servidores para poder trabajar con esa aplicación. Porque, digamos, algunos dicen, no es solamente Ubuntu y obviamente uno piensa que porque Ubuntu depende de Debian, vamos a poder instalar en Debian. No, mentiras, porque Debian, al enfocarse en la estabilidad, pues no tiene todos los paquetes tan modernos como los tiene Ubuntu. ¿Listo? Por ejemplo, en Ubuntu está el PHP 8, un ejemplo, esto es una barbaridad. Estoy hablando de que Ubuntu tiene el PHP 8 en su versión estable, en su última versión. Debian, en su última versión estable, tiene el PHP 7. Pero la aplicación que vayamos a utilizar, exige que sea PHP 8. Entonces, ¿qué hace uno? Ah, no, entonces al Debian le instalo los repositorios del PHP 8, ya PHP 8, que significaría utilizar la versión inestable de Debian, la versión testing. Bueno, realmente la versión testing, no la versión inestable, la versión testing. Entonces, cuando actualizamos nuestro Debian a la versión testing, estamos esto en probabilidades o posibilidades de que se rompa algo. ¿Vale? Entonces, es por eso que uno a veces apunta directamente a la distribución que tiene el paquete ya implementado. ¿Listo? Bueno, es importante tener en cuenta que estas actualizaciones para los servidores, para los entornos estables, son paquetes probados, muy probados y ocasionalmente poco rompen. Realmente las... Cada vez que yo actualizo un servidor Linux o algo, no pasa nada. O sea, se actualiza, se reinicia para liberar caché. Muchos se jactan. Ah, es que mi servidor Linux ha pasado 658 días sin haber sido reiniciado. Es bueno, sí, eso demuestra efectividad, pero demuestra también que el servidor nunca le han hecho mantenimiento. ¿Ves? Entonces, son temas que ustedes deben tener en cuenta, pero bueno. Tenemos zonas enfocadas al usuario final, que ya te mencioné, Linux Mint, Debian con Genome, Untoo normal. Es más, vamos a tomar como referencia a Untoo, que es la más conocida de todas. Entonces, mira que acá si yo ingreso, acá me aparece Enterprise, aparece OpenStack, Kubernetes, Internet de las cosas, Support and the Service, bueno, acá son otras cosas completamente diferentes, pero mira. Construir tu propio IoT en Ubuntu. Entonces, te dice que cuál distribución debes utilizar. Ubuntu Core en Vembed and Secure. Vamos a mirar acá un momentico en Watt. Entonces, tenemos Ubuntu Desktop, usuario final. Ojo, acá es importante que lo que te voy a decir. Nunca, si no eres entusiasta de GNU Linus, eres alguien nuevo en GNU Linus, no utilice las versiones que no digan LTS Ubuntu, o que no tengan como base un LTS Ubuntu. ¿Qué significa LTS? LTS significa Long Term Support, que significa soporte extendido, son cinco años adicionales de soporte. Las distribuciones, vamos a ingresar acá, vamos a decir acá Ubuntu Desktop. Normalmente Ubuntu tiene una familiaridad muy buena, que todas las que terminan en 04, bueno, la gran mayoría, son LTS. O sea, después de esta LTS, viene la 2104, 2110, si no mal recuerdo, debe seguir la 2110, ahí no sé dónde estará esta, es un roadmap, no sé dónde estará el roadmap realmente, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si no es LTS, no la instales, instala siempre a versiones LTS porque son de soporte extendido y son muy instales, son distribuciones muy instales, ¿listo? Entonces, ¿acá qué pasa? Mira acá, yo ya descargo esto, la última versión de Ubuntu, AM64, ¿y qué viene con él? ¿Con él qué viene? Viene el sistema operativo, viene el entorno gráfico, viene aplicaciones, 2.5 GB. Si nos vamos acá un momento para la versión de servidores Ubuntu Server, mira que tenemos diferentes, SpinHub Ubuntu en máquinas virtuales de Linux, Mac o Windows, que utilizan ahí una cosa nueva, realmente me parece interesante, les pasa que probé un 1804, venía con algo nuevo. Entonces, bien acá, si descargamos, ahí está, vamos a cuánto pesa. Mira que esta pesa mucho menos, menos de la mitad, solamente pesa 908 MB. ¿Por qué? Porque es un entorno, o es una distribución netamente por consola. Entonces, tú debes de saber consola pues para poder administrar, a menos de que le instales un entorno gráfico, aunque nosotros no recomendamos utilizar entornos gráficos en servidores geniolinos. ¿Vale? Primero porque aumenta la carga, segundo porque aumenta los factores de riesgo de seguridad de información y cuarto pues porque me consume recursos que necesito para otras cosas más importantes. ¿Cierto? Ahora miremos la otra, un 2 for IoT. Vamos a mirar esta distribución enfocada para Raspberry Pi. Me dicen, mira, acá tenemos el de Raspberry Pi 2, la escala de 32 bits, nuevamente es este, la que yo utilizo es esta. Vamos a ver cuánto pesa esto, esto pesa mucho menos. Vamos a ver cuánto pesa, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira que pesa mucho menos. ¿Sí ves? Son distribuciones enfocadas a diferentes alternativas. Y Ubuntu Cloud, pues, realmente acá Ubuntu es Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Azure, en la Cloud de Oracle, cada vez a estar que Oracle al comprar Sun Microsystem, Oracle, sacó su propia distribución, ¿vale? Llamada Oracle Enterprise Linux. Oracle Linux Enterprise, no me acuerdo muy bien, pero Oracle Enterprise Linux, digamos que se llama Oracle Enterprise Linux. Y Ubuntu también tiene su propia distribución en Linux, eh, Develop, bueno, acá ya son unos temas de cloud imágenes de Linux, bueno, etc. ¿Listo? Entonces, mira que acá estamos enfocándonos diferentes ISOs con la misma base, Ubuntu 20.04, pero con diferentes paqueterías. Entonces, por eso, no vayas a instalar un punto de esto que en un servidor te va a funcionar, pero no vas a aprovechar todo al máximo el servidor, ¿vale? Bueno. Hay otras distribuciones que, pues, acá es donde Arch, realmente, si eres entusiasta de Linux, ya tienes ciertos conocimientos y quieres seguir aprendiendo Linux, te invito a utilizar Arch Linux. ¿Listo? Acá Arch Linux es una ventaja que te familiariza mucho con la consola y mucho con los comandos. Así que, invitado completamente a que utilices Arch Linux si quieres aprender más de GNU Linux. Adicional a eso, yo tienen una wiki tremenda, tiene una muy buena documentación, así que solamente es querer leer y querer aprender. Vas a aprender a manejar Arch Linux en tres, cuatro meses, dedicado completamente a él, unas cuatro o cinco horas, dedicado a aprendiendo, 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 y vas a ser muy experto y muy bueno en GNU Linux en tres, cuatro meses. ¿Listo? Así que, pues, te invito también en este video, te invito a que no creas en esos cursos que te dicen que de experto a Linux en una semana. Es pura mentira, ¿listo? De principiante experto, es pura mentira un curso de GNU Linux de principiante experto en una semana. Es más, los cursos que yo tengo de 32 horas de GNU Linux solamente trata de forma superficial algunas cosas. Imagínate tocar de forma, de forma, esto un poco más, más profunda, ¿no? Bueno, y Yento, pues, Yento es la mamá de Arch Linux, Yento es una institución súper antigua, yo lo probé con, en su momento, con Mandrake, porque realmente quería matarme la cabeza y realmente me la maté mucho en ese momento, porque Yento Linux y Mandrake son las principales distribuciones, creo que Mandrake no sé si todavía está. Vamos a ver, Mandrake y Linux creo que ya no están. Así es, Mandrake, qué pena, no es Mandrake, es Slackware. Mire, Slackware, si mi mente no me falla y pues obviamente si estoy fallando lo que voy a decir, por favor, en los comentarios me corrigen, los agradezco. Slackware es una de las distribuciones que se basa Yento y se basa Arch Linux, o sea, esta es la línea, Slackware, Yento, Arch, ¿listo? Slackware es una de las distribuciones más antiguas, realmente es por no decir la más antigua de GNU Linux, es una de las primeras que salieron, ¿vale? De las primeras que existieron en el mercado, muy buena distribución, pero también tienes que aprender a manejar muy bien Linux, literalmente Linux, ¿listo? Porque tienes que copilar, acá no, que utilizas que apt-get, que young, que dpkg, que rp-, tienes que copilar los paquetes. Esto también es una buena distribución, se utilizan mucho por los hackers o personas avanzadas en conocimiento de dominos, porque lo que hacen ellos es adaptar la distribución y software, software, paquete por paquete a sus necesidades. Por ejemplo, si yo necesito Firefox, yo instalo Firefox pero no me interesa, descargo los compiladores de Firefox y no me interesa que me guarde marcadores, no me interesa que venga con Pocket, no me interesa que venga con XTZ, entonces yo entro al código, como es open source, yo entro al código, quito las líneas o quito, obviamente tengo que conocer también el navegador, quito lo que no me interesa y lo pongo a producir, entonces ¿qué pasa? Pues un navegador más liviano o adaptado a mis propias necesidades. Esto es muy importante, esas tres distribuciones, te las menciono por si quieres volverte un hacker y un pro en GNU Linux, ¿no? Bueno, ok, entonces, normalmente, dependiendo de la distribución, dependiendo también, obviamente, del kernel, nosotros podemos tener versiones LTS de soporte extendido como Debian, que tiene un LTS de soporte extendido, por ejemplo, Debian 9 o Debian 10, que pena, el que salió hace poco, tiene un soporte hasta el 2025, si, este año que salió lo mismo, un TU 2004, va con un soporte extendido hasta el 2025, Red Hat tiene una característica muy especial, porque Red Hat lo manda a 10 años, o sea, Red Hat te da un soporte, digamos, la última versión de Red Hat, Interprisely, no salió el 10, salió el año pasado, me acuerdo exactamente cuándo, pues, el año pasado o antepasado, bueno, lo cierto que hace que te da un soporte de 10 años, o sea, tú puedes tener, obviamente pagando, tú puedes tener Red Hat 8 hasta el 2030, hasta el 2030 Red Hat te da soporte, ¿listo? O sea, esas son las empresas o distribuciones de soporte extendido, ¿vale? Muy bueno. Realmente, a nivel de distribuciones, encontramos muchas, es más, algunos dicen que Android no se puede considerar distribuciones de GNU, porque no tiene paquetería GNU, pero tiene C, GCC, que es la paquetería de C, GCC, o GCC, no me acuerdo muy bien, la paquetería de C, GNU, pues, ahí realmente hay un debate, pues, un tira y apluje, Android si es una distribución de GNU, Android no es una distribución de GNU, ¿por qué? Porque no utiliza paqueterías de GNU, pero sí utiliza paqueterías de GNU, bueno, entonces, es un tira y apluje, ¿listo? Pero bueno, eso no es nada del otro mundo, pues, obviamente, también Linux en la nube, Linux en la nube o Mina, Linux es el mayor sistema operativo en la nube, creo que ya pasamos por acá, hemos mencionado algunas de acá, hay que tener en cuenta que algunas de las distribuciones de Units está prive de CD, o sea, de CD sale de Units también, entonces, ya se cataloga como una sola, prive de CD es la del diablito, ¿cuántos llevamos? 14 apenas, prive de CD es la del diablito, acá lo tenemos, de acá sale Frinas, si conoces a... uy, ¿qué pasó? uy, excelente, Engines, no font, algo le pasó a prive de CD, lo tenemos acá, cerca de prive de CD, bueno, acá se cargó de pronto la raíz, está dañada, si es la raíz, bueno, entonces, prive de CD es un avanzado sistema operativo de arquitectura X86, o sea, IAM64, Alfa, IA64, esos son los kernel, ¿no? Spark, oigan, no veo los Power, bueno, quién sabe, características principales, bla, 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 listo, prive de CD es desarrollado por la Universidad de Berkeley, si no mal recuerdo, etcétera. Free de CD también sale lo que es Frinas, y por otro habrás escuchado Frinas, que es la distribución enfocada a almacenamiento, es un NAS, FTP, la competencia directa de Frinas es Open Media Bout, que es distribución basada en Debian, ¿listo? Acá es un repositorio, no es un repositorio documental, es un repositorio de archivos, de ficheros, centralizada a la información, tal cual una NAS, listo que tiene sistemas de archivos como ZXFS, esto XFS, que son sistemas de archivos más enfocados a a manejar gran volumen de datos, el XFS, el X... el SBLCAM, miras, Frank, ¿qué estás haciendo? es... se me olvidó el sistema de archivos que tiene Geniulinus, por defecto, bueno, es mi máquina, estoy buscándolo, extension 4, EXT4, uy, lo único que hay que no, EXT4 está muy enfocado, aunque también está enfocado en el de servidores, también eso funciona, no hay problema, pero ya es antiguo, los nuevos son XFS, XFS, etc., ZFS, bueno, etc., no para hogar, para empresas, obviamente, Open Media Vault, Open Media Vault es una institución basada en Debian, es enfocada también a Enterprise, o entorno de almacenamiento, esto... por ejemplo, mira, miremos PFSense, PFSense lo conoces, creería, PFSense es una distribución de seguridad de la información, o sea, un firewall, y pues, ¿sobre qué está basado esto? FreeBSD, ¿sí ven? En pocas palabras, tiene por debajo FreeBSD, los comandos de CD, o sea, de cambiar directorio, de Listar, de K, de Nano, de B, todo eso, también están disponibles en esas distribuciones, para que lo tengas en cuenta, o sea, si se aprende Linux, vas a tener las bases de, para manejar una distribución basada en Unis, ¿no? Open Media Vault, lo que te mencionaba, pues, la página no es tan bonita como la de Frinas, pero acá lo tenemos, es un ejemplo, bla, 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 pues, Frinas está mejor estructurada, porque hay una empresa detrás, esto es comunitario, pero, bueno, listo, ¿qué otras distribuciones, es Unis? Ya pasamos por FreeBSD, que es una raíz, y ahí salieron dos, tres distribuciones, por la que vimos, creo que fueron dos, bueno, así, y ahora siguen, las de Netamente Unis, las de Netamente Unis, tenemos, bueno, es que Unis está muy enfocado, al tema de telecomunicaciones, o el tema de telcos, o sea, aparte de OS, de Mac OS, y iOS, o iOS, como le quieras llamar, el Unis, yo lo he visto demasiado en telcos, o sea, en temas de telecomunicaciones, Huawei, esto, bueno, por mencionar alguna, esto, HP o X, HP o X, sistema operativo de HP, cuando tú manejas una granja de servidores, y manejas una red convergente de servidores, HP, con Switch HP, con SunHP, con todo HP, ¿qué tienes que aprender a manejar? HP UX, ¿listo? Hay un curso completamente de ellos, no sé en dónde está, no me acuerdo muy bien, pero, ahí lo está, bueno, hay otra que se llama Iris, hay otra que se llama Solaris, que, pues, tristemente, OpenSolaris, fue absorbida por nuestra amiga Oracle, ¿no? fueron, son los desarrolladores de VirtualBots, en su momento, realmente Solaris sacaron una gran cantidad de software open source, que se le agradece, ellos desarrollaron OpenOffice, ¿listo? Entonces, viene OpenOffice, viene Virtual, esto, VirtualBots, viene esto, OpenSolaris, pues, la voy a saltar, bueno, como pueden mencionar algunos, Java, si no mal recuerdo, Java salió de OpenSolaris, efectivamente, si no mal recuerdo, o sea, no recuerdo en su momento muy bien, hay que leer un poquitico más la historia de ellos, pero, bueno, lo cierto del caso es que, esta, fueron una de las grandes distribuciones en su momento, yo la utilicé dos veces, realmente me topé en dos datacenters de esta distribución, pues, no había nada que tener, porque realmente era muy similar a Linux, y ya, listo, después de que salió, lo fue comprado por Oracle, pues, lo desaparecieron, o sea, ya salió del mercado OpenSolaris, ¿listo? Bueno, y pues Mac OS, pues, Mac OS, ¿quién no conoce Mac OS? Realmente, ahí está, ¿no? Linux o Windows, también, Windows, pues, Windows, es curioso, porque Windows últimamente, como sabrás, habrás escuchado noticias, Windows sacó algo, creo que es así, sí, es curioso, Windows está empezando a integrar, el kernel de Linux, o sea, está permitiendo instalar Linux, de forma nativa, en su sistema operativo, con qué finalidad lo hacen, con la finalidad de que los desarrolladores, no migren a Linux, los sysadmin, no migren a Linux, porque Linux le está empezando a quitar mucho mercado, no a nivel de usuario final, no, hay nunca Linux, hasta el momento, a menos que pase unos 30 años, yo creería, no sé cuánto tiempo va a pasar, a menos de que pase algo grave, GNU Linux todavía no manda en el escritorio, o sea, en un solo final, pero a nivel de desarrolladores, o sea, DevOps, o sea, DevOps, que es una de las carreras que más está explotando hoy en día, DevOps, y quisieron mantener eso, entonces, para que la gente no migrara a Linux, o no colocara un dual boot, que hizo Windows, integrar Linux dentro de Windows, entonces, se tienen las mismas, se tienen las mismas, que las mismas características, de Linux dentro, no entorno Windows, es curioso, es interesante, nunca lo he utilizado, y nunca creo que lo vaya a utilizar, pero es súper interesante, el camino que está tomando Microsoft, al respecto, obviamente eso hay que activarlo, que hay una cantidad de cosas allí, que un usuario final, o un usuario normal y corriente, nunca lo voy a hacer, ¿vale? Y pues Windows 10, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, bueno, una cantidad de distribuciones de Windows 10, que yo tampoco, no es que las conozca muchas, así que hay que tener las en cuenta, pero, para que lo sepas, ¿no? Bueno, eh, ah, ok, hay un tema, que no mencioné, ya el último, el último tema que quiero mencionar, es que, GenioLinux tiene, tú no te he mencionado algo, entonces, vamos a decir, lo puedo dibujar acá, vamos a ver, si mis, si mis, si mis dotes de dibujantes, salen a flote, ¿qué pasa? tenemos en este previso, un momento, acá abajo, creo que está muy grande la línea, tenemos el servidor, tenemos el kernel, ¿cierto? digamos que es, acá dice kernel, intenta, intenta, descifrar eso, tenemos la distribución, tenemos, acá antes, se me olvidó mencionarte algo, antes del entorno, o sea, antes del, si es, si es KDE, colocamos KDE, para no, para no, si no es tan largo, si es KDE, Ginón, Mate, esto, Panteón, que es el de alimentarios, Panteón que yo utilizo, Panteón, el que sea, el que sea, no importa, antes, y bueno, y después viene QTE, pues para Daniel de KDE, viene QTE o GTK, eso ya es de cada quien, imaginen que esto es una GTK, ¿cierto? puede ser T o GTK, bueno, acá de Ginón, etc., bueno, pero antes de esto, hay algo que debe mostrar esto, hay un servidor, el servidor gráfico, ingenuinos por defecto, por ahí hasta dentro de dos años, ya después de dos años, chao, desaparece, servidor gráfico por defecto, ingenuinos, llaman Zorg, o las famosas X, Zorg va a desaparecer, porque esto viene de los 90, o sea, tiene que actualizar, se va a venir actualizando, sí, efectivamente se viene actualizando, aplicando parches, etc., pero no es tan dinámico, para los nuevos sistemas, o las nuevas exigencias tecnológicas, entonces, se está desarrollando de forma paralela, algo que se llama, Wildland, es un nuevo servidor, de entornos gráficos, que va a ser exactamente, lo mismo que SystemD, o sea, eso está pensado para integrarse, consiste en de, o sea, les vamos a dar más propietarias, o sea, más, más delegación, a un sistema, dictatorial, por así decirlo, o sea, porque este man, se le estaba, se le estaba generando demasiada responsabilidad, a este man, yo soy uno de los que está en contra de este man, o de este sistema, este man no, este software, realmente, pero me toca aprenderlo, o doy aprenderlo, pues porque, es el estándar que se viene, pero estamos, muchos están en contra de esto, porque reemplazó a init, que era el demonio de inicio de sesión, y pues cada uno tiene forma independiente, bueno, etc., es más, hasta Debian, que quiero mencionártelo, por si te sale en examen, Debian tiene una distribución, que, no quiso sacar a Sistende, o sea, no quiso utilizar Sistende, dijo, yo me niego a utilizar Sistende, los desarrolladores de Debian, dijeron, no, porque es que es darle demasiada potestad, a un demonio, a Sistende, le están dando demasiada potestad, es que Sistende tiene demasiada, demasiada potestad, entonces, ¿qué dijeron ellos? no, nosotros sigamos con Ini, y que salió de eso, de esa pelea, salió esto, Debian, una distribución, con base Debian, pero que utiliza Init, en vez de Sistende, vale, bueno, ok, vamos a ver, listo, entonces, para esto, esa es la estructura, hardware, kernel, distro, entorno, servidor gráfico, que puede ser, Zorro, Wailand, entorno gráfico, lenguaje, mostrar las ventanas, y ya, como te das cuenta, esa es la estructura, eso es lo que nosotros venimos manejando, geniurino, recuerda el comando que ejecuté acá, que fue para yo saber el kernel, que kernel tenía, y un aim, que un R, pues para saber que kernel tenía, ¿cierto? Bueno, no es más, en el siguiente video, pues, vamos a entender un poco, lo que es el hardware de computadoras, vamos ya, a tratar otra vez el tema, un poco práctico, y ya listo, bueno, no es más, me despido, recuerda suscribirte a nuestro canal, si te gustó el video, y nos vemos en el próximo, hasta pronto.